Para realizar nuestra segunda entrevista, no vienes para otro lado, del día de hoy, estamos en contacto con el doctor Tomás Fordula, que es médico epidemiólogo, jefe de servicio en el Hospital Muñiz y es miembro del Comité de Asesores del Gobierno Nacional. Con él vamos a estar charlando sobre el tema del rebrote de la pandemia y sobre la evolución y la perspectiva del proceso de vacunación que se ha iniciado recientemente. Doctor Roduna, le damos los buenos días a Oscar Merlo y Oscar Castellucci. Los saludamos desde Número y por otro lado. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto de saludarlos, igual que a toda la mesa. ¿Qué tal? Bueno, bueno. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, obviamente queríamos charlar sobre usted, preocupados por este rebrote que se ha dado de la pandemia en nuestro país, por ahí en la segunda ola, o rebrote como quiera llamarse, que se pensaba en algún momento para agosto, pero dentro de esta imprevisibilidad que tiene la pandemia, se adelantó y hoy estamos atravesando una situación compleja. Sí, claramente es compleja porque ya la repercusión de esto que creo va siendo fuerte el consenso, que se trata ya de una segunda ola, porque la característica de la curva cuando uno mira lo que ha pasado en los últimos dos meses, o mira toda la proyección desde el inicio de la pandemia allá en el mes de marzo en nuestro país, ya constituye la visión de una segunda ola, lo que creíamos que podía ser un rebrote o rebote importante, no ha bajado en el tiempo y en la velocidad con que nos hubiera gustado para decir que fue solamente un rebrote. Anoche tuvimos prácticamente 8.000 personas, venimos con varios días de 14.000, y si uno mira esa curva, insisto, ya tiene toda la constitución de lo que sería la segunda ola. Por otro lado, usted me preguntaba, comentaba cómo estamos muy preocupados, porque los sistemas de salud ya empiezan a receptar, tanto en el privado como en el público, esta nueva catarata de pacientes, por ahí en un incremento que lo vamos a hacer en el día a día, sintiendo cómo se van ocultando las camas generales con pacientes moderados, generales con algunos críticos que pueden estar con oxígeno en salas generales, va a ganar redundancia, y ya el tema de la llegada de pacientes a terapia intensiva, la zona sin respirador, que va saturando lugares donde nos van contando cómo se les va disminuyendo la ociosidad de las camas, vuelvo a decirlo, en los dos sectores que son el privado y el público, porque el privado aparte, digamos, tiene la demanda de dos partes, la parte totalmente privada, que son las prepagas, y por otro lado, de las obras sociales sindicales que tienen convenios con los privados. Eso está clarísimo, diferentes colegas nos van diciendo cómo van teniendo menos camas, y a nosotros, por ejemplo, tuvimos que abrir ahora ayer una sala en nuestro hospital, que estaba hacía dos meses cerrada, y hubo que abrirla, puesto que el número de consultas van creyendo, a lo que se le había sumado en los últimos dos o tres meses, cuando bajó la ola de contagios y estuvimos más tranquilos, se le había agregado la vuelta, en definitiva, de muchos pacientes históricos, algunos por suspensión de tratamientos, por ejemplo, pacientes con HIV o con tuberculosis, se hicieron recaídas. Estamos teniendo otra vez, por un lado, las patologías crónicas, nuestras, históricas, y ahora, esta rápida cuestión del ascenso de nuevos casos de COVID, lo cual preocupa mucho. Doctor, ¿qué nos pasó para que se dé esta circunstancia? Básicamente, la conducta humana de una parte de la población inapropiada, con una alta capacidad de contagio, justamente por la ausencia de las medidas preventivas, que hemos visto cada uno desde su casa, en noticineros, en imágenes, en los periódicos, o escuchando el relato de alguien que estaba haciendo un reportaje, esas imágenes que pueden ser en la costa, que pueden ser en Caramuchita, al costado de los ríos cordobeses, o en las plazas, parques y bares de la ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires, toda esa cosa de la pseudo-clandestinidad, porque siempre digo, reuniones de 700 o 1.000 personas no son clandestinas. Es imposible que alguien pueda estar clandestino en ese número tan brutal de seres humanos, en todo caso, si son situaciones prohibidas, pero no clandestinas como tal, están ahí a caros de todo. Y esto tuvo mucha fuerza a partir del principio de diciembre, y fue tan así que ya al fin de semana largo, fue el momento donde nos empezamos a preocupar por lo que podía venir, y no nos equivocamos. Para el 15, 14, 15 de diciembre, tiene la primera parte de la repercusión desde el fin de semana, después siguieron las cuestiones, digamos, de tipo expansivo sin prevención, se le agregaron dos fines de semana largo sin inicio de vacaciones. Más allá de otras situaciones puntuales, como fue el velorio de Maradona, que repercutió muy poquito, probablemente varias de las movilizaciones y manifestaciones, por diferentes motivos, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, básicamente, también han contribuido. A mi entender, lo que más contribuye, tiene que ver con lo que pasa socialmente. Socialmente, durante el día, porque vemos que ya no se trata solo de un tema de inocturnidad, las imágenes de Caramuchita que vimos entre jueves y viernes, son a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde, a plena luz del día, como en la playa de Pinamar o en otros lugares de la costa, ya, digamos, tenemos situaciones peligrosas, con características de potencial hipercontagiosidad de jóvenes durante el día. A eso se le agrega lo de la inocturnidad, por supuesto, y todos estos jóvenes, a los cuales en la inmensa mayoría de los casos, les va a ir a su número, porque si se enferma van a tener un cuadro libre, ni siquiera se van a enterar, pero si van a contagiar a personas con riesgo, familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc., o a personas con riesgo por edad, no por enfermedades solamente, sino cuando van a la casa y comparten su espacio sin prevención dentro del núcleo familiar. Así que, muy preocupante. Sinceramente, creo que es muy así. Doctor, Oscar Merlo le habla. Un gusto, un placer. Hola, ¿qué tal? Igualmente. Mire, yo hago una consulta. Dejar que las autoridades nacionales, provinciales y municipales decidan en cada caso, y en este sentido, que esto es una política, digamos, en este momento, en este contexto, el concepto de medidas de bloqueo sanitario a nivel barrial, departamental o provincial, según la gravedad de la situación, yo estoy haciendo la pregunta sobre una cosa que dijeron ustedes, ¿de qué se trataría? Y, obviamente, ¿qué opinión tienen? Yo diría que lo que ha ocurrido ahora con respecto a la recomendación desde el Poder Ejecutivo Nacional, después de las reuniones con los gobernadores, las reuniones del Ministro de Salud con el resto de los colegas de los otros 24 distritos, en lo que se llama el COFESA, el Consejo Federal de Salud, y todo eso llegó a generar recomendaciones con una suerte de necesidad que se hagan cargo de lo que debe hacerse, prácticamente a un nivel de intendencia, de municipios, no sólo de provincias, para que se hagan cargo de lo que van a hacer con respecto a restricciones más o menos, sino también incluso a ese nivel más micro que son los municipios. Los dos indicadores que se han generado para poder manejar esto con esa suerte de semáforo, entonces tiene que ver con dos indicadores, decíamos. Uno es, ¿cómo estamos en los últimos 15 días comparados con los 15 días anteriores? Yo tengo más de 20% de casos en los últimos 15 versus los últimos, versus los anteriores, perdón, ya tengo que tener ahí un indicador que me está orientando hacia el peligro. Ahí ya me ponen indicador amarillo. Ahora, si yo le sumo que lo que me da de la última semana es más de 150 por 100.000 habitantes de incidencia, yo ahí tendría que recordar que eso es, en esta nueva clasificación, una situación roja en la cual me debería hacer llegar a nivel local del municipio a una cantidad de restricciones que disminuyen la circulación y el contacto interhumano, volviendo de alguna manera a aquello de las fases 2, 1 o 3, dependiendo de cómo la querrán mover, pero en definitiva esto es lo que ahora ha ocurrido por las próximas tres semanas en una responsabilidad que tienen que asumir los intendentes o las intendencias en general con todos sus equipos y los gobernadores que trabajarán con sus torneos intendentes. ¿Se acuerda cómo nos vaya? Esta es mi lectura de todo esto y por las reuniones que lo han tenido. ¿Se acuerda cómo nos vaya? O antes o a partir del día 30, 31 de enero cuando se haga la evaluación de si está comisionado a favor o en contra, se verá si se puede persistir en esta misma modalidad de recomendaciones o hay que generar algún tipo de restricción más relacionada con un decreto desde el Ejecutivo Nacional. Todo esto es lo que iremos viendo dinámicamente de acuerdo a cómo nos vaya. Los números se hablan de una alta transmisión comunitaria por ejemplo en el área de Lamba, Mar del Plata y en varias ciudades del país lo cual es muy preocupante. Carmen. Doctor, hago una pregunta en esta misma dirección. ¿Cómo cree usted que está evolucionando el proceso de vacunación que tiene bueno, está cumpliéndose por lo menos una primera etapa con el personal dedicado a los servicios de salud? Porque esto es indefectible que se lo pregunten porque la vacuna es como la esperanza de muchos, ¿no? De ese horizonte que ahora oscureció muchos, entre los que me incluyo, pensamos que es una especie de maná que cae en el cielo y dentro de la pregunta general quiero decirle hoy o ayer la viceministra Bisotti habló de la posibilidad respecto de la vacuna Sputnik de dar una sola, que son dos dosis, de dar una sola dosis a mayor cantidad de gente en lugar de darle dos dosis al mismo número de gente, de personas. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, en realidad los que dieron el punto a pie inicial con eso fueron los británicos que, a ver, porque es así, todos sabemos que con la primera dosis ya se genera una cantidad de protección. Lo que tenemos que dar es después la segunda dosis para que aumente el número de personas protegidas, es decir, la cantidad pasa generalmente a varios puntos arriba y después eso será más prolongado en el tiempo. Por eso el esquema primario, por ejemplo en el modelo de la STUGME, al igual que en el modelo de la Astra Sene Comfort son dos dosis. Ese es el modelo primario. Yo tengo, yo estoy vacunado completamente cuando tenga las dos dosis. En el modelo de STUGME que es no menos de 21 días entre primera y segunda y es de 28 días en el modelo de Astra entre primera y segunda. Ese es el mínimo, 21 o 28 días. Ahora, lo que sabemos es, en general en vacunología que con una primera dosis ya tenemos un N número que se ha calculado aproximadamente alrededor del 80% de respuesta para la primera dosis a la población vacunada con esa única dosis. Esto aumenta y supera el 91% con la segunda dosis y lo que siempre se sabe es que entonces con el estímulo se prolonga mucho lo que va a ser esa respuesta favorable y protectiva. Los británicos dijeron bueno, a ver, en este momento estamos con una terrible ola como ustedes ya sabrán y habrán visto comentarios de cómo está Gran Bretaña donde ayer tuvieron 60.000 casos a pesar de una férrea cuarentena no le logran poner el parate a la segunda ola producto también de tener esa cepa que tiene mucha mayor facilidad de transmisión entre humanos la cepa inglesa entonces dijeron bueno, creemos un poco para dar la segunda dosis hagamos fuerza para seguir vacunando con primera dosis a un número mucho más importante de personas puesto que en esto también hay dos cosas es el trabajo de vacunar toda la logística para vacunar y la producción del biológico sea de la vacuna y después de tres cuatro meses haremos a cada uno que se vacunó con la primera dosis como esta está nominalizado con todo lo que hace un soporte digital hoy día vacunaremos a todos los que necesiten la segunda dosis que serán todos los que recibieron la primera esto es algo que se estaba evaluando fuertemente en Gran Bretaña empezó a hablarse en otros lugares hay discusiones hay sociedades científicas que lo discuten científicos que no están muy de acuerdo productores de vacunas que tampoco pero tiene un racional que hay que pensarlo seriamente esto sería como si nosotros podemos dar primero y rápidamente en lugar de ir poniendo a toda la capacidad del equipo de salud para vacunar en hacer primera y segunda diferir la segunda no es que no hay que darla hay que dar la segunda pero diferirla dos meses tres meses bueno todo esto es a conversar a charlar a ver si hay evidencia y reforzar la primera vacunación porque de esa manera llegaremos mucho más rápido a ese número que deseamos primero descubrir si tienen riesgo que son alrededor de 14 millones entre esenciales y riesgo y después al resto de la población para la inmunidad de rebaño bueno esto está en charla así que no descartamos que pueda una muy cortita porque Merlo tiene una pregunta para hacerle una cuestión técnica las dosis de las vacunas en el caso de las dos que son doble dosis la composición de las dos dosis es igual o hay alguna diferencia entre una y la otra no está bueno eso en la de AstraZeneca eran iguales ahora hay toda una película nueva con AstraZeneca porque cuando dieron mitad de dosis en la primera versus una dosis entera en la segunda donde mejor respuesta hay esto bueno esto tiene que ver con algo que puede modificar cómo van a ser las dosis de AstraZeneca con respecto a Sputnik son dos diferentes porque los caballos de Troya digamos así la primera es el número 26 y la segunda es el número 5 por eso son diferentes caballos de Troya pero que en definitiva el sentido de lo que va dentro del caballo de Troya es exactamente lo mismo en el 26 y en el 5 ¿sí? así que en otras vacunas como Pfizer o Moderna por ejemplo es exactamente lo mismo la primera y la segunda doctor vuelvo vuelvo a mi machete de la carta de epidemiólogos porque me pareció extraordinaria ustedes ponen que el coronavirus llegó sin aviso sorprendió al mundo sin memoria inmunológica para enfrentarlo ni memoria social para aprender a convivir con la pandemia exactamente bien bueno desagradio un poquito más esto porque nos dicen que la responsabilidad está en nosotros pero esa memoria de convivir con la pandemia la memoria es una cosa que requiere de tiempo ¿no? sí claro ahora llamativamente este tiempo llamativamente este tiempo hoy ya estamos hablando en nuestro modelo de 10 meses y en 10 meses uno debería ya construir un basal de memoria en realidad hay algunas cosas que yo creo que han jugado en contra desde la temporalidad esto es estar en una etapa expansiva climatológica que hace la primavera verano donde la gente quiere juntarse salir a compartir momentos de divertimento esto es lo que está pasando con la gente joven y es una etapa del año muy particular segundo aquello del cansancio que tanto se ha remanidamente hablado ¿no? que el cansancio la gente está cansada sí claro eso genera mayor propensión a tener compartir con el otro el espacio el tiempo la diversión entonces la memoria cuál sería la memoria sería estar pensando cómo estábamos en el mes de agosto con un crecimiento brutal de casos muertos qué nos pasó desde agosto hasta octubre y saber que todo eso que nos pasó tuvo que ver con la falta de la otra memoria la memoria defensiva porque no habíamos tenido contacto con este virus y que todo el tiempo se viene machacando porque así lo ha mostrado el mundo que si no tenemos comportamientos adecuados preventivos solidarios simpáticos lo que vamos a seguir generando en el en el final del camino son graves y muertos porque esto es así no es que estamos generando pacientes que van a autosuperar rápidamente después de una semana esto como si fuera un resfriadinho como hubiera dicho el genocida Bolsonaro estamos hablando concretamente de enfermedad que pone grave a mucha gente y mata a un montón de personas entonces a esta altura hay algo que está ahí digo entre todo lo que mencioné a lo que se le agrega el fogoneo de todos aquellos que dicen que con estas medidas de seguir insistiendo en el traseamiento social en piedad en casa tratar de contactar con la menor cantidad de gente posible etc estamos con restricción de libertades la restricción de la libertad es estar en un cajón muerto o estar en una terapia intensiva con un respirador puesto eso es restricción de libertad estar con una rascada de oxígeno sin poder mover la restricción de libertad no es que estemos con barbijo lavándonos las manos y a tres metros de distancia uno del otro así que hay una cosa muy compleja sociológica psicológica de por qué no logramos y no solamente en nuestro país mal de mucho con suelo de tonto pero en definitiva es cierto que esto le pasó a Francia le pasa a Estados Unidos pasan muchos lugares del mundo esta suerte de no querer hacer caso de las medidas preventivas primarias y de una suerte de rebeldía a no hacerlo doctor le hago una última pregunta ya estamos casi sobre el final del programa respecto de los tratamientos alternativos para para bueno la pandemia para el COVID ¿no? el tema de la utilización del plasma el tema del yorequino ¿hay alguna evolución médica académica interesante? y si yo creo que a esta altura tenemos dos cosas fundamentales por un lado referente al plasma o sea de compadeciente que son los anticuerpos que uno forma después de haber superado la enfermedad está clarísimo que dados de manera precoz en pacientes mayores y pacientes que tienen poderos graves pero precozmente en cuanto nosotros clasificamos a un paciente con un poder grave con la mayor premura pasar plasma de compadeciente en el cual se pueden hacer mediciones para tomar los plasmas digamos así que tienen mayor cantidad de anticuerpos eso está clarísimo que puede desmigir del 40 o 45% de la progresión a cuadros graves o mortales así que lo del plasma de compadeciente tenemos que retomar la cuestión de las donaciones contáneas y solidarias de todos aquellos que van superando el COVID y al equipo de salud recordar que hay que publicarlo porque ya están las publicaciones que salieron la semana pasada que es el equipo argentino encabezado por Polak por un gran número de colegas argentinos que ya lo han mostrado ya lo había mostrado también provincia de Buenos Aires en un trabajo donde la precocidad de la administración era importante por otro lado bueno el suelo hiperimune de origen equino que es la misma tecnología que se utiliza para cuando tenemos una mordadura de serpiente o de alacrán y en definitiva se extrae estos anticuerpos a partir de la estimulación de caballos que no surgen en absoluto y entonces ahí tengo un caudal de una suerte de fábrica biológica de producción de anticuerpos eternos porque esto se puede realizar en los caballos digamos toleran muy bien las discretas sangrías que hacen falta para después poder sacar esos anticuerpos y sabemos también que el 45% de las personas disminuyeron su potencial grave o seguir hacia el camino tráfico a partir del uso también precoz para los pacientes declarados como pacientes con cuadros graves esto también es un desarrollo nacional ya salió ahora a partir de los estudios concluidos publicados y que probablemente van a la Argentina en un lugar de producción de un biológico muy poderoso que se puede incluso exportar como ha quedado claro y para el uso por supuesto en el ámbito público y privado pero recordando que aparte de esto que es un desarrollo nuevo nuestro tenemos también el natural que hace a los que han padecido la infección y también pueden ser de antes o sea que tenemos que ir por las diferentes vías porque cuanto más material haya sea por trauma sea por el hiperimune mejor vamos a tener la accesibilidad en todos los lugares bueno doctor le agradecemos mucho realmente ha sido un placer poder conversar con usted y que nos haya dedicado tanto de su tiempo tan necesario para este tiempo para conversar con nosotros y con nuestros oyentes le mandamos un abrazo muy grande un gusto y bueno que la comunicación es parte de lo que tenemos que hacer como medida constante para dar parte de lo nuestro más allá de trabajar con los pacientes la comunicación también así que gracias por el tiempo que estén muy bien con los pacientes que no nos hagan con los pacientes Gracias.